Yau Broda No nos entendisteis ni de coña Esos chavalitos están aquí por enchufe Amigos de mi padre que están muertos por un chute Tienes cosas buenas y yo demasiadas cruces Camina o revienta como el lute Disparos como a Malcolm, a Kennedy o a Luther Nunca he visto los casquillos de una uci Pero si su cara demacrada por la escama Tierra de por medio para no darme de bruces Y me di de bruces y me di con creces Más podrida que la moral de los jueces O la de la chica que te gusta y no te quiere O como mis anginas destrozándome en diciembre Hay chicos de mi barrio que sueñan salir del barrio Van con caras largas y jodidos de tabaco Sin plana, sin paz, sin pasta y sin contrato Se buscan la vida pero no encuentran trabajo Rasca la pipa y dale fuego por inercia Estáis hablando mal, mirando mal, comiendo mierda Copiando jerga con swag de feria Saber de drama, hablar con niños de Chechenia Yo broda, yo broda, no nos entendiste ni de coña Yo broda, yo broda, no nos entendiste ni de coña Yo broda, yo broda, no nos entendiste ni de coña 2012, Lineo Limo